Agüita de agujolí Donde el que se da, se da Para mí en esos lugares Solo hay felicidad Agüita de agujolí Para los pobres son Para los pobres son Búsqueme los anabales Que abundan por la ciudad Para mí en esos lugares Solo hay felicidad Orgullo no va conmigo Por doquera que yo voy Cada pobre un amigo Se la mano le doy Agüita de agujolí Para los pobres son Para los pobres son Y no me digan que no Porque con ellos estoy Donde quiera que voy Por donde quiera que yo voy Por donde quiera que yo voy Por lo pobre siempre estoy Siempre estoy Por lo pobre estoy Donde quiera que voy Si tú me pides Si tú me pides Quise, chavos Una cora yo te doy No lo soy No lo soy No lo soy El campeonato Con lo pobre estoy, donde quiera que voy En mi no existe hipocresía, en corazón nada más y humildad Con lo pobre estoy, donde quiera que voy Pero yo ya jojolí también me lao, y a mí lo pobre que ya me tiene dominado Con lo pobre estoy, donde quiera que voy Busqueme los carrabales, que a mí mismo es donde estoy Con lo pobre estoy, donde quiera que voy